Hola, buenas tardes y bienvenidos a nuestro curso de español. Yo soy Claudia Basile y aquí conmigo Irina. Hola, Irina. Hola, profesora. Hola a todos. Vale, pues, ¿qué lección nos toca hoy? La lección número... Cuatro. Exacto, pues la lección número cuatro de esta temporada. Ya recuerdas, Irina, que en las primeras lecciones hablamos de la vuelta al cole, hablamos de los nuevos profesores y también de los nuevos compañeros. Y tenemos aquí como tema de esta lección, pues, alguien nuevo en tu clase. Y nos vamos a centrar, pues, durante esta lección a estas palabras. Es decir, a alguien, a nadie, a algo, nada, alguno, alguna, algunos, algunas, ninguno, ninguna, ningunos, ningunas. En español, sí, en la gramática española, estas palabras se llaman indefinidos, ¿sí? Bueno, pues, ¿qué son los indefinidos? Pues son palabras que cuantifican de manera indeterminada. ¿Y cómo se emplean? Pues podemos emplear, sí, los podemos emplear para sustituir a un sustantivo, ¿sí? Y entonces se emplean como pronombres, ¿sí? Alguien me ha enviado flores, sí, o nuestro tema, sí, es decir, nuestra pregunta, sí, que constituye nuestro tema. ¿Alguien nuevo en tu clase, sí? De chinevano la tiene en clase. O alguien me ha enviado flores. Pues en este ejemplo, Irina, ¿cómo traducimos este ejemplo al rumano? Chinevano me ha trimis flores. Exacto, sí, y quería decir antes que en este ejemplo también aparece esta forma verbal, ¿sí? Que nosotros comentamos, si no me equivoco, en la primera lección de esta temporada, es decir, el pretérito perfecto, ¿sí? Es un tema que lo comentamos entonces, de hecho lo repasamos entonces, ¿no? Porque es un tema tratado ya. Podemos emplearlos para sustituir a un sustantivo o podemos emplearlos para determinar a un sustantivo. Bueno, y en este caso, sí, se emplean como adjetivos. Es decir, el ejemplo, si quieres tú leerlo, por favor, Irina. Algunas canciones de este CD no me gustan. Algunas canciones de este CD no me gustan, ¿sí? Y es que tenemos algunas y el sustantivo canciones, ¿sí? ¿Por qué tenemos algunas y no tenemos algunos? Porque la canción es un sustantivo femenino. Exacto, porque el sustantivo canciones es un sustantivo femenino. Por eso, esta es la explicación. Y nosotros tenemos que realizar la concordancia, ¿no? Algunas canciones. Vale, bueno, entonces, de nuevo, alguien, ¿sí? Pues significa, Irina. ¿Quién va? Exacto. ¿Nadie? Nímen. Exacto. ¿Algo? Se va. Exacto. ¿Nada? Nímik. Bueno, alguno, alguna, algunos, algunas. Ya vemos que en estos, en los últimos, y ninguno, ninguna, ningunos, ningunas, tenemos variación tanto de género como de número, ¿no? O sea que tenemos formas de masculín singular, don femenino singular, masculino plural y femenino plural, ¿no? Bueno, ¿y cómo traducimos alguno, alguna, algunos, algunas? Podemos traducirlo de varias formas, pero... Exacto, exacto. Algunos, quizva, alguno, vrun. Exacto. Puede ser vreúnul, vreuna, ¿da? Exacto. Bueno, es que tenemos que adaptar la traducción al contexto, ¿no? Bueno, y en el caso de ninguno, ninguna, ningunos, ningunas... Ni, chun, ni, chun, ni, chun, ni, chun. Exacto, ni, chun, ni, chuna, ¿da? Ahora es que hemos clasificado, sí, pues tenemos una clasificación aquí, indefinidos invariables, ¿sí? Eso quiere decir que presentan la misma forma, o sea, que no importa el género o el número, ¿sí? Y, pues, de esta categoría, ¿sí? Forman parte alguien, algo, nadie, nada, ¿sí? Que solo se emplean como pronombres. Aceste pronome nejotărute se folosesc doar ca pronome, ¿da? De cine va, ce va, nimeni, nimic. Hemos explicado a continuación que alguien y nadie se refieren siempre a personas, ¿sí? Nunca a cosas. De cine va, si nimeni se referen todavía a la persoane, ni a niciodatá la lucrur, sau la obiecte. Y si quieres leer tú, por favor, el mini-dialogo. Buscas a alguien? No, no busco a nadie. Bueno, pues buscas a alguien, no, no busco a nadie. Y observamos que tenemos una pregunta, sí, en la pregunta aparece alguien, sí, y tenemos una respuesta que es negativa, sí, y en la respuesta utilizamos a nadie, ¿vale? Bueno, y después es que tenemos algo, claro, que se opone a nada, igualmente, alguien se opone a nadie, ¿no? Ah, sí, y los dos se refieren a cosas, esta vez, no a personas, ¿no? Pues, y lo que estábamos comentando antes, que algo se usa en frases afirmativas y nada se usa en negativas. Por favor, ayúdame con el mini-dialogo. ¿Quieres algo? No, no quiero nada. Muy bien, exacto. Y de nuevo, pues, algo, sí, y la respuesta negativa, no, no quiero nada. Y ahora, para practicar un poquito estas formas, sí, vamos a ver, dice el ejercicio completa con alguien, algo, nadie, nada, claro, según el caso. Y en el número uno, tenemos una pregunta, sí, que dice, ¿sabes hueco de lo que ha pasado esta mañana? A ver, pues, de alguien, algo, nadie, nada, ¿qué eliges tú, Irina? Algo. ¿Sabes algo de lo que ha pasado esta mañana? Sí, bueno. Y, ¿cómo se traduce al rumano? ¿Sabes algo de lo que ha pasado esta mañana? Exacto. Es decir, tienes informaciones, ¿no?, relacionadas, perdón, con lo de la mañana. Y, de nuevo, notamos aquí la presencia del pretérito perfecto, ha pasado, y también la presencia de un marcador temporal, esta mañana. Continuamos con el número dos. Pues, todavía no me ha avisado hueco. Y, de nuevo, alguien, algo, nadie, nada. Aquí, me parece que funciona tanto nadie como nada. Todavía no me ha avisado nadie, sí. Y, en este caso, ¿cómo lo traducimos? Unca no me ha anunciat nimén. Exacto. Unca no me ha anunciat nimén, sí. Bueno, y claro que nos referimos, en este caso, a una persona, sí. Todavía no me ha avisado nadie. Bueno, de nuevo el pretérito perfecto, sí. La presencia del verbo ha avisado, sí. El número tres. Nos ha avisado hueco de tu visita. Y, de nuevo, las opciones que tenemos, alguien, algo, nadie, nada. Bueno, aquí, de nuevo, depende del contexto. Creo que tanto alguien como algo. Sí, exacto. Nos ha avisado alguien de tu visita. Y, en este caso, pues, la traducción al rumano. Ne ha anunciat cineva de visita ta. Exacto. Ne ha anunciat cineva, adică îi facem cunoscut faptul că cineva ne ha anunciat despre visita. Bueno. El número cuatro. Me han dicho que no se sabe, bueno, hueco, de Lisa. Aquí es nada. Eso. Que no se sabe nada de Lisa. Sí, en este caso es que, pues, igual que en el número dos, tenemos un contexto negativo. No me ha avisado nadie. No se sabe nada, sí. Y, entonces, utilizamos estos pronombres. En el número cinco, Raúl no quiere comer, bueno, hueco. También nada. Sí. No quiere comer nada. ¿Y qué quiere decir? Raúl no graza manche ni... Exacto. Bueno, y de nuevo señalo la presencia del adverbio no. Bueno, y la frase anterior me han dicho que no se sabe nada de Lisa. ¿Cómo se traduce al rumano? ¿Me ha avisado que no se sabe nada de Lisa? Exacto, sí. Y de nuevo voy a señalar la presencia del pretérito perfecto. Han dicho, sí, que es el pretérito perfecto de qué verbo, Irina. Del verbo decir. Exacto, del verbo decir que tiene un participio irregular. Con esta forma dicho. Muy bien, Irina. Así. Y finalmente el número seis, a preguntado, bueno, hueco, por mí. A preguntado alguien. Exacto. A preguntado alguien por mí. Así. Y... Pues la traducción al rumano. A întrebat cineva de mine. Exact. A întrebat cineva de mine. Deci, să nu uităm, da? Alguien este cineva, algo este ceva, nadie este nimeni și nada este nimic. Alguien și nadie se folosesc, da? Pentru a vorbi despre persoane, algo și nada despre lucruri. Continuamos, sí. La otra categoria, por qué la primera categoria se llama indefinidos invariables, sí. La otra categoria es indefinidos variables, claro. Es decir, indefinidos que varían. Y ya pues comentamos nosotras antes, sí, que estos indefinidos que varían, varían tanto como... ¿Recuerdas, Irina? Varían tanto como... Género. Número y género. Exacto. Tanto como género, como... Exacto. Como número, sí. Y tenemos las formas aquí. Si quieres tú leer estas formas. Alguno, alguna, algunos, algunas se refieren a personas o cosas. Sí, muy bien. Exacto. Es decir que estas formas, alguno, alguna, algunos, algunas se refieren tanto a personas como a cosas, sí. Y, pues, los ejemplos que tenemos aquí. A ver. ¿Has visto a alguno de mis amigos? ¿Has visto a alguno de mis amigos? A ver, ¿podemos ofrecer una respuesta? Sí. Bueno, no la tenemos aquí, pero podemos nosotras ofrecer una respuesta a esta pregunta. Bueno, la respuesta puede ser tanto negativa como afirmativa. Pues, como quieras tú, Irina, ¿sí? No, no he visto a ninguno. Muy bien, ¿sí? Y en el ejemplo número dos. Algún amigo te ha dejado eso. Algún amigo te ha dejado eso. Perfecto. Ah, sí. Y la otra serie de indefinidos variables, por favor, si quieres leerla. Ninguno, ninguna, ningunas, ningunas. Exacto. Ninguno, ninguna, ningunos, ningunas, ¿sí? Bueno, ya observamos que alguno, alguna, algunos, algunas, sí, se utilizan en contextos afirmativos, ¿sí? Mientras que ninguno, ninguna, ningunos, ninguna, sí, se utilizan en contextos negativos. Y con la mención de que estas formas de plural, es decir, ningunos y ningunas, sí, son unas formas que se utilizan raras veces, ¿da? De hecho, forma de plural, se folosesc, fuerte, rar. Bueno, y como ejemplo, ¿sí? A ver, Irina. ¿No tienes ningún libro de desarrollo personal? Bueno, y aquí sí que tenemos la respuesta. Desgraciadamente, no tengo ninguno. Vale. Bueno, no tienes ningún libro de desarrollo personal, desgraciadamente, no tengo ninguno. Bueno, voy a subrayar estas formas, ¿sí? Alguno y algún, ¿sí? Ningún y ninguno, sí. Bueno, ¿se nota algo, Irina, en estas formas? En el caso se trata de un adjetivo y en el otro caso de un pronombre. Muy bien, sí, pues aquí tenemos un pronombre. ¿Has visto alguno de mis amigos? También en la respuesta de segundo mini diálogo, desgraciadamente, no tengo ninguno, ¿sí? Y en los otros casos, algún amigo y ningún libro, ¿sí? En este caso se trata de adjetivo, ¿sí? Y hemos puesto aquí, ojo, atenție, se pierde la o final delante de un sustantivo masculino singular, ¿da? Se pierde acel o final, adică acesta de aici, ¿da? În fața unui substantiv masculin singular. Deci, trebuie să fie poziționat în față, ¿da? Și substantivul trebuie să fie de genul masculin și de numărul plural. En este caso tenemos amigo y en el segundo ejemplo tenemos libro, ¿sí? Pues los dos son sustantivos masculinos, sí, en singular. Para practicar, ¿sí? Selecciona el indefinido adecuado y contesta de forma negativa. Pues queda algún o alguna cosa que hacer. ¿Qué opinas? ¿Algún o alguna? Alguna porque cosa es en femenino. Muy bien, pues la respuesta correcta es queda, bueno, voy así, queda alguna cosa que hacer, ¿sí? Y, bueno, tenemos que contestar de forma negativa. No, no queda ninguna. Muy bien, pues no, no queda ninguna, ¿sí? Si queremos utilizar el pronombre o si queremos utilizar el adjetivo, ¿sí? Podemos decir, no, no queda... Ninguna cosa. Ninguna cosa, exactamente, ¿sí? Depende de lo que queremos utilizar, ¿sí? Vale, ahora, pues no queda ninguna o no, no queda ninguna cosa, ¿sí? Bueno, el número dos dice, ¿tienes algún o alguna problema? Algún problema. Bueno, pues la respuesta correcta es algún, eliminamos alguna, ¿sí? ¿Tienes algún problema, sí? Y para justificar nuestra elección, Irina... El problema es en masculino. Exacto. Pero terminan a. Exacto. Es que forma parte de esta serie de sustantivos masculinos, ¿sí? Que terminan en la vocal a, ¿sí? Pues tienes algún problema, ¿vale? Y en este caso sí que funciona la regla que nosotros hemos comentado antes. Es decir, que se pierde la o final delante de un sustantivo masculino singular, ¿sí? Y en este caso es el problema, es decir, es un sustantivo masculino singular. Vale. ¿Y cómo contestamos? No, no queda en ninguno. No, no. Tengo. Ninguno, si quiero utilizar el pronombre. Y o no. No tengo ningún problema. Exactamente, ningún problema. Muy bien, Irina. Bueno, el número tres ahora, ¿sí? ¿Has encontrado algún o alguna tema interesante en este caso? También algún. También algún, porque el tema forma parte del mismo grupo de palabras masculinas que terminan en a. Muy bien, exactamente, ¿sí? Pues la opción correcta es algún y tenemos la misma justificación que en el caso del problema. Es decir, que el tema forma parte también de esta categoría de sustantivos masculinos en a, que terminan en a. Bueno, pues has encontrado algún tema interesante y la respuesta es... No, no he encontrado ninguno. No, no he encontrado ninguno. No, no he encontrado ninguno. O, como variante, no, no he encontrado ningún tema. Ningún tema, ¿vale? Ah, sí. Y el número cuatro, ¿sí? ¿Has leído algún o alguno libro de ciencia ficción últimamente? Y es algún libro. Bueno, eliminamos alguno. Ah, sí. ¿Algún libro de ciencia ficción últimamente? Y la respuesta es, Irina. No, no he leído ninguno. No, no he leído ninguno. O, no, no he leído ningún libro. Exactamente. Muy bien, Irina. A ver, pues cuando utilizamos las formas negativas, nadie, nada, ninguno, ninguna, ningunos, ningunas, tenemos que prestar atención a su posición en relación con el verbo, ¿sí? Es decir, que si en la primera posición, ¿sí? Si se encuentran, pues, estas palabras negativas en la primera posición, es decir, delante del verbo, ya no se necesita, ¿sí? Doblar la negación. Es decir, no voy a decir, nadie no me ha visto, ¿sí? Solo digo, nadie me ha visto, ¿sí? Y en el segundo caso, cuando estas palabras negativas se encuentran detrás del verbo, no delante, ¿sí? Entonces, sí que decimos, no me ha visto nadie, ¿vale? Siempre tenemos que prestar atención, ¿sí? A estos dos aspectos en español, ¿vale? Pues el segundo caso se encuentra también en rumano, pero el primero no, ¿vale? Bueno, ahora, si quieres saber más, ¿sí? Tengo aquí cinco ejemplos y digo, no puedo hablar más, estoy algo ocupado en este momento. Pues en este caso, algo quiere decir, estoy un poco ocupado, ¿sí? Mi nuevo compañero no es nada simpático. En este caso, nada se utiliza para reforzar, ¿sí? Esta información que yo ofrezco, es decir, que mi compañero no es simpático. No se ha portado nada bien. También para reforzar, ¿da? No se ha portado deloc bien, ¿da? Noul meu coleg no este deloc simpatic. Los mariscos no me gusta nada, ¿da? Fructele de mare nu îmi plac deloc, ¿sí? Esta película no me gusta, en este caso, observamos que utilizamos la preposición para, también para reforzar más, ¿sí? Más que nada, ¿deci? Deci, mai mult decât atunci când folosim doar nada, ¿da? Când folosim și preposición para, subliniem și mai mult lucrul acesta. Esta película no me gusta para nada, filmos, anun plache chiar de loc. ¿Vale? Bueno, ya estamos, Irina. Gracias por tu presencia. Hasta luego. Hasta luego a todos vosotros. Nos vemos la próxima semana. No olvidéis, español, claro que sí. 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 No olvidéis, español, claro que sí.